Sobre inmigración, pues me siento liberado para confirmar que efectivamente ha habido una reunión con el gobierno y que lamentablemente ayer desde el Partido Socialista de Canarias se ha hecho pública cuando desde el propio gobierno de España se nos había pedido que esa reunión fuese confidencial. Efectivamente el 12 de agosto a instancias del presidente Clavijo mantuvimos una reunión con Ángel Víctor Torres para hablar de la problemática de la inmigración y del trato y atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan de forma ilegal, de forma irregular a nuestro país. En esa reunión el presidente Clavijo avanzó una propuesta que inicialmente fue vista con buenos ojos por parte del Partido Popular y tengo que decir y lamentar que desde el gobierno de España no se ha movido ficha. Desde el 12 de agosto. Que estamos esperando una simulación de datos por parte del ministro Ángel Víctor Torres y que esa simulación no se nos ha facilitado. Nosotros le exigimos al gobierno de España una política migratoria seria. No la ha habido a lo largo de los últimos seis años. Y hoy comunidades como Canarias, ciudades como Ceuta, provincias como Almería o regiones como Murcia están sufriendo en primera persona una avalancha migratoria que el gobierno se niega a reconocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!